No más víctimas, merecemos la paz. Colombia merece y necesita la paz para que los recursos que hoy estamos destinando a la guerra, a este conflicto absurdo, fratricida, los podamos dedicar a educación, a salud, a saneamiento básico, porque el destino nuestro no puede ser, no tiene que ser el de seguir matándonos inútilmente. Colombia despegará de manera exponencial cuando realmente podamos todos vivir y convivir en paz. No más víctimas, merecemos la paz.